Este partido fue increíble, pero este PSG es realmente tan bueno como aparenta. Nuestras poderosas estadísticas mejores que las de Google lo van a revelar. Mbappé tiene el récord de el gol más rápido de la Liga A. Te lo decimos. ¿Quién va a ser el tirador oficial del PSG para los próximos partidos? También te lo decimos. Y además nuestras poderosísísimas calificaciones. Y te decimos si Keylor Navas va o no al Napoli. Comenzamos. ¡Qué partido! Estoy muy, muy, muy contento. Muy extasiado. Increíble. Realmente feliz, feliz. Gracias, PSG. Me hiciste feliz hoy. Saludamos a Otavia y a Chilins Parisienes porque les vamos un poco a fusilar su información. Cristiano Guntioli. ¿Quién es este señor? O más bien debería decir Cristiano Guntioli. Este personaje ha declarado el día de hoy que están lejos y en el aire con Keylor Navas. Y como diría Pedro L. ¡Tic Tac! ¡Tic Tac! Falta una semana por el mercado de fichajes. Entonces, ¿cómo lo decimos aquí? Keylor Navas va a quedarse a menos seis meses más en el PSG. Información de nuestros hermanos de Chilins Parisienes, quienes nos informaron oportunamente en el directo previo. Ya lo saben, no se pierdan nuestros directos. Están muy divertidos, muy amenos. Nos las pasamos todos un buen rato. Quitando nuestros cinco segundos de comercial, los de Chilins Parisienes nos dicen que Galtier ha declarado que en este partido contra Lille, Kylian Mbappé, había sido designado el tirador número uno de penaltis del equipo. Y pues que muy probablemente, a manera de interpretación, o se podría interpretar, que lo va a hacer para el resto de la temporada. Entonces, más en más se despejan estas dudas si el primer penalti lo va a tirar Mbappé y el segundo lo va a tirar Neymar. Todo parece indicar. Ya hay demasiadas pistas que dicen que Mbappé va a ser el primero y va a tirar todos. Y pues en caso de que no esté en el campo o en caso de que Mbappé tenga en su corazón darle el penal a algún compañero que lo necesite, pues el penal será ejecutado por otra persona que no sea Mbappé. Y sí, sí suelen pasar este tipo de cosas que de corazón se lo dan a un compañero. Vean el partido de hoy en que Benzema le da el tiro a este Hazard, si mal no recuerdo, porque pues lo necesitaba, pero pues Hazard lo falló. Golazo de Mbappé en el minuto cero y todo mundo se pregunta, ¿será este el gol más rápido en toda la historia del torneo francés? La respuesta es no. Desafortunadamente para Kylian Mbappé, el 15 de febrero de 1992, 15 de febrero, un día antes de mi cumpleaños, un tipo llamado Michel Río anota a los 7.9 segundos. Kylian Mbappé lo hace a los 8.3. ¡Está bien! Y ahora sí, pasamos al desmenuce del partido. Christophe Galtier salía con su alineación titular. La premier, que es Gillo Donnarumma en la portería. Los tres centrales, Marquiños, Maestro Kimpembe, Ramos. Los pistones, como dice el mismo Galtier, Nuno Méndez y Archaaf Hakimi. Mediocampistas interiores, Vitinha y Marco Berratti. Y arriba, Neymar, Messi y Mbappé. Este sistema que a Galtier le permite ejecutar su sistema llamado línea de tres defensas y pistones. Que para decirlo rápidamente, porque ya lo hemos analizado en videos anteriores, se los dejo en comentario fijado o en descripción. Pero, diciéndolo rápido, es una línea fija de tres defensas y pues va a usar sus laterales, en este caso que son Hakimi y Nuno Méndez, para que cuando haya que defenderse, se unan a los tres defensas y hagan una poderosa línea de cinco. Y cuando tengan que atacar, estos dos centrales suban y se unan a los delanteros y sea pelotón en todos en la parte de arriba. Este sistema trata de recuperar el balón lo más rápido posible en la parte más alta del campo posible. A eso juega Galtier. Y funciona. ¿Por qué? Vamos a verlo en las estadísticas. ¿Y por qué decimos que son mejores que las de Google? Pues bien, aquí como pueden ver, es por jugador. Te ponemos los minutos y nos da más luces. Como por ejemplo, aquí podemos ver que de los 12 remates que hace el PSG, y sí, nosotros tenemos 12 porque muchas veces Google u otros que miden estas estadísticas consideran jugadas que pasan después de haber marcado un fuera de lugar o consideran jugadas que realmente no representan ningún peligro. Es más un tiro centro que un disparo como tal. Entonces aquí nosotros tratamos de colocar lo más parecido a un disparo, aunque tenga una verdadera intención de gol. Entonces lo podemos ver aquí individualizado. Miren, por ejemplo, podemos ver que Mbappé fue el más disparo. Marquinhos tuvo un tiro a puerta. Esto quiere decir que incluso el equipo fue tan ofensivo que los defensas incluso subieron cuando son muy muy fijos atrás en este sistema de Galtier. El sistema de pistones funciona ya que Hakimi pues tuvo un remate. Y podemos ver que el equipo tuvo una precisión del 58%. Es decir, que los 12 intentos que hizo a portería metió 7. Y Neymar solito tuvo una precisión del 67%. Es una máquina. Finalmente Neymar ha DJ evolucionado. Ahora vamos aún más allá. Si nos ponemos a comparar con el equipo de Pochettino, en total, en promedio, en todo el torneo francés del año pasado, el equipo de Pochettino tuvo una precisión del 14% y se veía mucho mucho más endeble en defensa. Entonces, pues sí, como ya lo había dicho. Y perdón que me repita tanto. El sistema de Galtier funciona. Y como dice él, Ah, sí, mi sistema funciona. Que nuestros delanteros no tienen tanta responsabilidad defensiva y nuestros pistones son más fuertes. Pero no todo es color de rosa. Pasemos ahora a la defensa. Galtier también nos había prometido que iba a ser una defensa muy, muy difícil de superar. Pues parece ser que en este partido, a pesar de lo glorioso, de lo increíble, de lo divertido, de lo ilusionante que fue, tuvo este pequeño, pues, manchita. Y podemos ver que al PSG le llegaron ocho veces, de las cuales una la salvó Maestro Kimpembe, otro Marquinhos en aquella jugada donde se arrastró todo el área y finalmente le sacó el balón al jugador de Lille. Y Gillo, pues, se vio muy, muy, muy seguro. Aquí, nosotros, después de analizar la jugada muchas veces, a Gillo se le critica mucho que no sabe redireccionar los rebotes que salgan afuera. En esta ocasión, pues, su atajada, en esta ocasión, cuando ataja el balón, cuando hace contacto, la palma de su mano con el balón, no estaba apoyado su cuerpo en el piso. Entonces, no tenía el suficientemente apoyo como para que con el cuerpo sacar ese balón a una dirección menos peligrosa. Entonces, realmente no le voy a yo a cargar aquí el error a Gillo Donnarumma. Entonces, tuvo una gran, gran actuación. Pero, sí es un poquito preocupante que un equipo que no es del estilo ofensivo como es el Lille, te haya llegado en tantas ocasiones. Entonces, esto no es que yo sea muy exigente, es una promesa de Galtier que aquí estamos monitoreando si la va a cumplir o no. Pero, de ahí en fuera, todo maravilloso. Y respondiendo a la pregunta de la entradilla, este PSG es tan bueno como parece. La respuesta es sí, diría. ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Ay, el bicho! Pero, tendrá que reafirmarlo el siguiente fin de semana contra el Monaco, que también es un rival muy digno que va a poner a prueba a este PSG. Pasamos ahora a las gloriosas calificaciones. Primero, las del canal Gillo Donnarumma. Le vamos a dar un 10. Ya que tampoco hizo un atajadón increíble o que, pues, le costara una gran, gran salvada al equipo. O sea, me refiero a que no evitó una desventaja, no evitó una ampliación de marcador catastrófica. Entonces, para PSG hoy está bien un 10. La línea de tres defensas, un 9 a los tres, ya que, si bien uno de los defensas marcó Marquinhos y tuvieron grandes, grandes salvadas, en las llegadas del Lille fue porque ellos perdieron muchas salidas de balón por el centro Berratti, Hakimi, Ney, Inési y Messi, perdón. Un 10 y mención especial para Vitinha, que es una máquina, es un tanque. Nuno Méndez, que, perdóname, Nuno Méndez, aquí lo criticamos mucho, pero ahora es momento de elogiarlo y lo hacemos. Gran, gran, gran jugador Nuno Méndez y mención especial a Neymar Jr. Qué increíble jugador. Finalmente, de nuestros miembros del canal nos mandan sus calificaciones y, pues, esta vez se vieron muy generosos. Bueno, en este caso, muy generosas, ya que, vean cuántos 11, pero creo que sí apaleó al buen de Marquinhos. Entonces, híjole, supuestamente yo era duro para dar calificaciones, pero ya veo que no. Entonces, pues bien, aquí viene el comercial. Miembros del canal pueden mandarles sus calificaciones, participar en los promedios, en las mediciones y pasarla un buen un rato para hallar este canal, ser muy felices y ayudan a que Maestro Pinkinpembe marque mejor. Esto es todo por el día de hoy. Gracias por acompañarme en los directos. Gracias. Llegamos a los 3.500 suscriptores. Gracias, gracias, gracias. 3.500 parisinos y parisinas. Increíble. Estoy yo muy agradecido. Buena suerte a todos. Que tengan una bonita semana de fútbol. Alemelo. ¡Suscríbete al canal!